¡Suscríbete al canal! 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 É por esto que es un modo fácil. Abre la esposa de agir y tiene un modo. Con esto, un modo de seguir el llave de agir. Aquí, lo que es el llave de agir. Aquí hay un modo de agir. Es un modo fácil de agir. Lo que es el llave de agir. Vamos a poner en esta manera. en esta forma, vamos a poner en esta forma, y 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 el proceso de maíz también en la parte de la parte de la secundaria y la parte de la secundaria y la parte de la secundaria y el proceso de la secundaria y 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 es que tiene 2 en el el pintor, Luego de estas 5 yates a las 4 yates, Luego de esta 5 yates a上. Las 4 yates a la parte, De esta forma, y luego de estas 5 yates a la parte, Así, 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 así. Así, así, así. Así va, ya. Y luego lo bebres aquí, se se line. Vamos a otra, después de la 3, así. Así, así, enviar a la forma de juego. Así, así. y esta forma como esta forma las vamos a poner en la la la. Y esta forma como esta, las vamos a poner en la la. Muchas gracias, como estas han todas, como estas, todo se ayendo de forma rara ah ah y a y y y y no undeclidio puedes que ¿Puerto? ¿Cuando esta ¿Pres? 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 ¿Cuando a parte ¿Y Aham? ¿Cuttiño? ¿Cuando? ¿Cruido. ¿Cuando? ¿Señor? ¿Cruido? ¿Cuando? las cámaras Hay dos estipos en este tipo. Dese de un largo de la otra. Y ahora mismo no hay. Esto se juntamos con la otra. Y en el lado. En el lado de la otra. Para hacer solos. para lo más fácil de poner las dos partes en la parte de 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 la parte del y 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 estreme y ahora voy a y si dentro lo que le pus a la de gale le pus a esta y 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 En este lado también seota. En el lado también. de que ambos del pueblo con el centro y y y y y y y y de caras y de caras y con este la y 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 ahora voy a poner el ahora vamos a poner jeep ahora vamos a poner jeep en este modo es la que le di oye a final lo que es trí que se haría o yo 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 en la forma a e e e e el rara he vamos a poner en la tierra ya 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 esta forma como podemos ver en este caso, Gracias por ver el video.